Música Vamos a empezar a trabajar en la cajita que va a servir para la plancha y lo primero que vamos a hacer es limpiar cualquier impureza con un trapito húmedo ya sabes y después la vamos a pintar en esta ocasión la voy a pintar con un color rosa voy a empezar a pintar por la parte de adentro fíjate que estoy utilizando un rosa muy tenue rosa pastel únicamente agregas al color blanco si lo quieres hacer así tres gotitas de pintura roja empiezas pintando por la parte de adentro recuerda que a la primer capa no te va a quedar bien necesitas dejar secar y después seguimos dando de dos a tres capas pintamos bien todos los bordes y así nos vamos a pintar toda nuestra cajita una vez ya hemos pintado nuestra cajita y ya está seca y ya está seca vamos a comenzar a ponerle unos pequeños apliques para que se vea bonito no es necesario que utilice la servilleta francesa ni nada de eso con papel de este para envolver regalos muchas veces encontramos muy bonitos tipos de papel podemos recortarlo y empezar a colocar así de forma no necesitas irte recortando pedacito por pedacito sino únicamente así el bosquejo completo se ve muy bonito son pedacitos de papel ya que vienen y los puedes colocar ya recuerda tus necesidades y ya los vas recortando así de esta manera de acuerdo al tamaño que va a estar para trabajar como te he dicho ya no necesitas tanto de de pega servilletas ni nada de eso también lo puedes hacer más ahorita que no podemos salir a comprar si no tenemos a la mano también lo puedes hacer con un poquito de resistol si utilizas dos cucharaditas por ejemplo de resistol puedes colocar también dos cucharaditas de agua para que tu resistol no esté muy espeso una vez ya lo tienes así vas a colocar por la parte de atrás primeramente bien que quede bien aplicado para que no tengas problemas que se te vaya a despegar después así de esta manera ponemos bien por la parte de atrás puedes poner también un poquito acá y coloca ya poniéndole también la parte de encima y así no corres el riesgo sellándole bien todas las orillas y no corres el riesgo de que se vaya a levantar el papel conforme vaya secando echas bastantito ponemos aquí aquí en tu basecita y colocas una vez que ya hemos terminado de colocar nuestras figuras nos queda de esta manera vamos a colocar en esta parte de arriba una tira de perlitas para adornar para adornar así y lo ponemos todo alrededor en la parte de arriba para terminar nuestra cajita puedes adornar con un poco de encaje que tengas ahí a la mano puedes recortar tiritas de foamy también o algún listón citó que tengas yo voy a ocupar este listón para ponerlo aquí en la parte de arriba y así ir cerrando mi cajón citó una vez que ya hemos terminado de poner el encaje así queda nuestra caja para que podamos poner nuestra planchita a la hora de termoformar espero esta actividad te guste la lleves a cabo no olvides compartir con tus amistades y darle me gusta a nuestros vídeos de igual forma te invitamos a suscribirte a nuestro canal un fuerte abrazo y que estés muy bien hasta la próxima